Europa intenta contener en su origen la llegada masiva de inmigrantes. Los líderes de la Unión Europea respondieron ayer a la grave crisis migratoria destinando más medios a su misión naval en el Mediterráneo y más recursos a varios países africanos para que se llenen sus fronteras terrestres al paso de inmigrantes irregulares. La Unión Europea busca parar a los inmigrantes en origen. Los 28 acuerdan ofrecer más medios a países africanos para que se llenen sus fronteras. Los líderes elevan los recursos para la misión mediterránea. Bruselas financiará a países como Túnez, Egipto o Sudán para reforzar los controles. La Unión que implicará los fondos destinados a la vigilancia marítima. España rechaza que la misión europea asuma tareas del rescate. Ah, tareas del rescate. De rescate. No del rescate. De rescate. Quiere que continúe la vigilancia pero que no asuma gestiones. Y el Reino Unido, como ha comentado antes, ofrece medios de rescate a cambio de no acoger solicitantes de asilo. Claro. Bueno, pues muy bien. Y tú, ¿qué añades del mundo? En titulares dice España pide a los países del norte de la UE que acojan más inmigrantes. Prosigue con un problema de norte y sur. Toda la página lo dedica, ¿no? En la página 20. Toda la página. ¿Qué dice? Un problema de norte y sur. Los jefes de estado y de gobierno de la UE se limitan a triplicar el presupuesto para la operación Tritón. España recuerda el esfuerzo de los países limítrofes y pide que el resto de estados acoja más refugiados. Bien, antes de que continúe leyendo algunos otros subtítulos, la manera de decir un problema de norte y sur, la manera de titularlo es ideológica. Porque no es que sea un problema creado por la existencia geográfica dentro de Europa de un norte y un sur. No es eso. Es que es un problema de norte y sur, no. El problema es del sur. El sur porque es el vecino marítimo de África. Entonces, el problema es que si la comunidad europea hay libertad de movimiento en el interior de las personas y si hay también solidaridad interna en Europa, el problema que crea la llegada de negros de África a España, Italia, Grecia, etc., al sur, es un problema que afecta también al norte, aunque el norte no lo quiera reconocer. Porque es un problema de norte y sur, ojalá fuera verdad. Es que no lo reconoce. ¿Por qué es esta reunión? Porque Italia, España y Grecia ya no admiten más tener ellos solos la responsabilidad de resolver el problema tan gravísimo que se les presenta, no solo desde el punto de vista humanitario, que es que mueren en sus costas, sino también el problema de cómo costear la vida, la sanidad, la educación o la enseñanza o la convivencia de estas personas. Ese es el problema. Por lo tanto, ahora continúe leyendo, pero sabiendo que no es un problema de norte y sur, es como si en Estados Unidos la inmigración mexicana. Eso no es un problema de Texas o de Nuevo México. Es Estados Unidos el que asume el problema entero. Pues aquí el problema es que en Europa no tiene resuelto todavía que ella es sola la que tiene la responsabilidad de hacer frente y resolver o atenuar el drama de la inmigración africana. Rajoy insiste en el ejemplo español de acuerdos con países de origen y tránsito. Sí, y luego hay algunas palabras interesantes que las va a leer, por ejemplo, he visto de Angela Merkel. La canciller alemana Angela Merkel afirmó que los valores y la credibilidad de Europa en el resto del mundo están en juego. Y por eso el debate de esta cumbre es de gran importancia. Y luego David Cameron llevará a ver el cinismo. Ofreció un buque de asalto, tres helicópteros y dos patrulleras. ¿A cambio de qué? Lo hizo a cambio de la condición que las personas que rescatemos sean entregadas al país más próximo. Probablemente Italia y que no puedan demandar asilo en el Reino Unido. Que no pidan, sí. Bien, y luego Donald Trump, que es el presidente del Consejo de Europa, que es el polaco este, ¿qué es lo que dice? No podemos. Las causas reales son la guerra, la inestabilidad y la pobreza en toda la región. Que no podemos arreglarlo, dice. Confieso la impotencia. Que las causas reales son la guerra en África, la inestabilidad y la pobreza. Pues vaya descubrimiento. Bueno, pues bien. A partir de ahora ya desarrollaré el tema según las noticias que vosotros me habéis proporcionado. Hoy, aunque en el interior de España la noticia es la decadencia precipitada y acelerada del PP. No hablo del PSOE porque el PSOE hace mucho tiempo que está caído. El PP, estando un partido en el gobierno, pocas veces asiste a un desmoronamiento tan grande de un partido que está gobernando. Ha de pasar como a Suárez, que se va a disolver como un azucarillo. En medio de la corrupción, claro, que es la que produce todo lo... como el PSOE y lo mismo, ¿no? El fin del bipartidismo no es correcta la expresión. No, porque nadie ha derrotado al bipartidismo. Son que ellos mismos se disuelven porque al haber tenido ese duopolio de poder basado en la corrupción, que como sabéis, vengo diciendo desde antes de que apareciera, cuando se aprobó la constitución, ya puse yo por escrito y he repetido continuamente que la corrupción en España ya no sería un vicio político, sino una virtud política, ya que solamente por ella se podría gobernar. Se ha gobernado en España hasta ahora por la corrupción. Pero ha llegado a unos niveles tan grandes, tan grandes, de extensión y de profundidad, la corrupción en los dos partidos principales, PP y PSOE, que ese nivel es tan grande que hasta los votantes, junto con los griegos, griegos, que los menos informados de toda Europa, hasta los votantes ya empiezan a acusar los efectos de la corrupción y a darse cuenta que la corrupción no es un problema de personas, que la corrupción no es individual, que la corrupción ni siquiera es un caso de partido, sino que la estructura del ordenamiento político español, que gira alrededor de la constitución, exige para ser eficaz, para que funcione la corrupción de los partidos. Ser ya un partido estatal ya implica en sí mismo una contradicción tan grande que la corrupción mental, política y moral que implica aceptar la idea de un partido estatal es del mismo orden que aceptar un círculo cuadrado. Los que se acostumbren a manejar círculos cuadrados, pues saben que solamente haciendo trampas, podrán fingir que entienden de lo que va el tema. Pues un partido estatal es lo mismo. Un partido no puede ser estatal sin estar corrompido en su concepción. ¿Y cuáles son los partidos estatales? Partido único se impuso en Europa Occidental, Italia primero, Alemania después, España luego, etc. Portugal antes que España, pues partido único significa que no es un partido. La palabra partido quiere decir fracción, una parte. Si hay partido único ya no es parte, es la totalidad, que se llama partido por corrupción. Esa es la falange. ¿Y qué ha pasado con España? Que el modelo de partido único, que se llama partido estatal, porque la sociedad civil no tiene intervención ninguna en la formación de ese partido, esos partidos nacen desde arriba, desde el Estado, se fabrican desde el poder, no necesitan ni siquiera conquistar el poder, que es la finalidad de la política, porque para que haya un partido estatal tiene que fabricarse desde el poder. Bien, a la muerte de Franco, ¿qué pasó a la muerte de Franco? Porque era el único modelo de partido que existía para el poder, no para la oposición clandestina. En la oposición clandestina había pluralidad de partidos, de verdad. Estaba el Partido Comunista, todos los demás partidos, PT, MC, el Movimiento Comunista, todo el Partido Carlista, todos los partidos clandestinos, constituían una comunidad de pluralidad de partidos, salvo el Partido Oficial del Movimiento La Falange, que como los sindicatos, pues era el partido único de Franco, cuyo ministro era Suárez. Y los sindicatos, que tenían también los sindicatos estatales, donde estaban todos, tenían también su correspondiente secretario general, designado por Franco. Bueno, pues Suárez, designado por Franco, establece, de acuerdo con Gutiérrez Mellado, y con Juan Carlos, designado por Franco, pues establecen la Constitución Española, sin intervención ninguna, para nada, no digo de la libertad, sino de ningún grupo procedente de la sociedad civil, porque lo que procedía de la sociedad civil era clandestino. Bueno, yo procedía de la sociedad civil, pero actuaba clandestinamente en política. No quiere decir que me ocultara con disfraces ni con pelucas, porque hasta ese extremo no llegaba el régimen de Franco, en el último periodo seguía siendo dictadura, pero era autoritario y peligroso si lo desafiabas. Pero si no, pues era tolerante con ciertas formas de libertad. En fin, el hecho es que Suárez, en el hecho del movimiento de la falange, Gutiérrez Mellado, el jefe del ejército, y Juan Carlos Rey, designado por Franco, se ponen de acuerdo con Felipe González, con el que estaban ya trabajando, ya que Felipe González se llamaba Isidoro, bajo el régimen franquista, y era protegido por la fuerza franquista, ya que Isidoro asistía a manifestaciones ilegales, pero la policía tenía la orden de no detener nunca, de respetar a Isidoro. Pero, como estaba protegido por la socialdemocracia, y Franco tenía unas buenas relaciones con la socialdemocracia alemana, pues Felipe González era un protegido, eso lo sabíamos todos, pero por eso andábamos con pies de plomo, cada vez que se trataba del Partido Socialista, porque era el enemigo dentro de casa. Lo que no sospeché yo, ni nadie, es que ese enemigo iba a arrastrar a todos los partidos, y aceptaron la Constitución, con la condición de que todos los partidos clandestinos, pasaron directamente en un día, desde la clandestinidad al Estado, sin atravesar un periodo de adaptación o intermedio, en el que estuvieran dentro de la sociedad civil legalizados. Eso no lo conocieron. La legalización de los partidos consistió en pasar directamente, desde la clandestinidad al Estado, y convertirse en qué? En órganos del Estado. Por tanto, ¿en qué? En auxiliares de la dictadura. Y, claro, Suárez, junto a Felipe González y Santiago Carrillo, naturalmente, allí no tenían más que un solo enemigo, que era mi persona. Había que apartarme, por eso, primero la cárcel, luego las palizas, el intento de asesinarme, y al final, el silencio sobre mi persona hasta hoy. Porque soy el único que dice, ¿pero qué hacéis ahí? ¿Sois todos los traidores? ¿Por qué estáis viviendo aquí? Porque habéis pasado al Estado. Habéis traicionado a la sociedad civil. Si vosotros no tenéis mérito ninguno, habéis hecho la Constitución desde arriba hacia abajo. El pueblo ahí no ha intervenido. Aquí nadie ha hecho nada por la Constitución. La habéis puesto desde arriba y habéis hecho un referéndum para que digan que sí, se acabó. Bien. Eso es un producto de la corrupción. Y en ese producto de la corrupción, nos encontramos que ahora, esas personas que están acostumbradas a no enfrentar los problemas de frente, siempre encuentran soluciones. Ya veremos con la corrupción. Es trambótica. Y en el caso del problema gravísimo que en Europa, ahora, claro, que España no está sola. Porque salvo Francia y Reino Unido, los demás países de la Unión Europea, también son partidos estatales. Porque después de la guerra mundial, la fórmula que impusieron los generales que ganaron la guerra en París, estando instalados ya en París, Eisenhower y Marshall, para reconstruir ropa, llegaron a un acuerdo con los antiguos dirigentes de la clandestinidad contra Hitler y contra Mussolini, como eran de Gasperi o de Nauer. El ejército americano dándoles el poder de hacer las listas de partidos, se hicieron dueños del gobierno. Exactamente igual que en España. Pues bien, ahora, esa pandilla, todos los problemas que enfoca, lo enfoca desde un punto de vista que es contrario a la libertad. No solo en España, también en Bruselas. Ejemplo, inmigración. Paso ahora ya a la noticia que estamos comentando de Europa. ¿Cómo combatir o cómo impedir, porque la palabra combatir es mal empleada, cómo impedir que Europa padezca las tragedias de las miles y miles y miles de muertos que vienen de África para entrar en Europa en busca de trabajo, en busca de curarse la salud, en busca de comida. Pues, ¿qué se le ocurre? La última ocurrencia, antes de la de ayer, en la reunión de Bruselas, que la vamos a examinar, antes, lo que más circulaba y más éxito tenía, era que se hundieran los buques que transportaban a los emigrantes desde África a Europa. Yo me acordé de un chiste, que a veces lo conto aquí, pero lo repito, es que contar chistes es muy bueno cuando tienen referencia política. Yo conté el chiste de Otto y Fritz, que por eso lo haré muy rápido, de que Otto le pregunta a Fritz, que le pide consejo, que su mujer lo engaña, que le aconseje, y dice, muy bien, y dice, ¿cómo te engañas? Y dice, ¿qué le he visto? ¿Yo dónde te engañas? En el sofá. Déjame que lo piense, ya te aconsejaré, al día siguiente lo ve, y le dice, pues ya está, ya tengo la solución, vende el sofá. Bueno, pues esto es la solución que encuentran con los inmigrantes que vienen a África, y la solución que encontrarán es hundir los buques, pero así de infantilismo y de chistoso, pero como si los que vienen de África, de Europa, pudiera ser un inconveniente que se lo hunden los buques, ya encontrarán otros, es que es tan ridículo, es que parecen niños. Bien, ahora la idea de hundir buques no ha prosperado en Bruselas, y ahora las ideas son las que hemos comentado. Yo dije, tomándole el pelo, había que ser a bombardear a las poblaciones, en los sitios donde viene la inmigración, digo, pero bombearlos masivamente, era para reírme, digo, pero claro, bombearlos para que no vengan a Europa, bombardearlos in situ, pero con alimentos, en vez de bombar alimentos. Bueno, pues algo parecido, no, todavía no llegan a tanto. Ahora, el Reino Unido, que son, claro, no los más listos, los más egoístas, ofrecen medios de rescate, pero a cambio de no acoger a los solicitantes de asilo, y a los que recojan en el mar, los inmigrantes que están perdidos en medio del mar, si los salvan, que los entreguen en el país más cercano, a Italia, a España, esa es Inglaterra, qué maravilla, ¿verdad? Pues los demás, la reunión, han quedado como siempre, como no saben resolver el tema, que en una próxima cumbre habrá para estudiar mejor el tema, de momento, lo que han hecho es multiplicar por tres, en el mundo lo tienen mejor las medidas concretas, han multiplicado por tres, el presupuesto, de la, que creo que se llama Tritón, la empresa multistatal europea, para salvar las vidas de los inmigrantes, multiplicar por tres, y acuerdos, ahí está bien, la propuesta española es buena, no es mala, porque lo que ha propuesto, extender el modelo de España, de llegar a acuerdos con los países de origen, dándoles dinero, a los gobiernos de los países de origen, de los inmigrantes, pues para que, encontrar los medios de que no vengan, bien dándoles trabajo allí, y eso no está mal, lo que pasa es que eso es muy vago, si no se concreta, en unos planes de desarrollo económico, importantes, viables, para África subsahariana, pues eso de poco va a servir, en fin, el hecho es que quería destacar como importante, primero, la incongresión, salvo multiplicar el presupuesto, de la reunión en Bruselas, la importancia que tiene para España y para Italia, cortar la enorme sangría para África, que implica, la cantidad tan insoportable de muertos que produce, bueno, un muerto ya es una tragedia, pero es que esto es sistemático, igual que en la corrupción de España, ni en la corrupción de Grecia, ni en la italiana, antes, igual, del mismo modo que la corrupción en el estado de partidos, no es un fenómeno, aislado, ni individual, sino que es la manera de engrasar y funcionar el sistema, que no puede, funcionar esa partitocracia, sin corrupción, y que el origen de la corrupción, está justamente en la estructura, de la partitocracia, del mismo modo, la inmigración no podrá cortarse, o al menos disminuirse sensiblemente, si no se crean en los países de origen, o de acogida de África, centro de desarrollo económico, o con nuevas ideas de industrias viables, directamente ligadas a las tradicionales producciones de esos países, lo que es imposible es continuar Europa recibiendo a millones de inmigrantes, no puede, si es imposible, para qué engañarse, que por caridad, no, aquí se dice que por qué, por humanidad, por qué humanidad, por qué recibir, cada país se ha desarrollado, la historia ha determinado, el destino de cada uno, y la cultura también, y ahora, una cosa es la solidaridad, con los que están en peligro de muerte, porque es un delito, alguien que está en peligro de muerte, no auxiliarlo, pero otra cosa es provocar, las situaciones de peligro de muerte, es otra cuestión, y los efectos que se llaman llamada, como por ejemplo en Cataluña, la política seguida por la generalidad, de preferir, la llegada de inmigrantes africanos, a la inmigración de América del Sur, eso es un ejemplo, de lo que no se debe hacer jamás.